¿Querés cocinar tus pescados como las cocinas profesionales? Con Atma te traemos esta tecnología, Atma Sous Beat. Con esta técnica de cocina gentil, tus pescados te van a salir bien húmedos, nutritivos y con mucho sabor. Vamos a cocinar. El salmón listo, en la bolsa sin aire, ya listo para cocinar. 53 grados, 20 minutos. 20 minutos, cocina gentil, vamos a apagar y sacar el pescado. Fantástico. Fantástico.